Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como cambiar el formato de hora de 24 horas a 12 horas en dispositivos IOS Es decir iPhone y iPad, en esta ocasión lo voy a hacer en un iPad pero es exactamente lo mismo para un celular iPhone Así es que vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a configuración Después nos vamos a desplazar hacia abajo, o sea del menú que se despliega nos vamos a desplazar y nos vamos a ir a donde diga general Después de general nos vamos a ir en el menú del lado derecho, nos vamos a ir a fecha y hora Si es tu iPhone, en tu iPhone va a salir todo aquí, le pones general y te va a mandar aquí a este menú Aquí lo amplía más porque es un iPad donde lo estoy haciendo Aquí nos vamos a ir a aquí donde sale fecha y hora y como ves yo tengo el reloj de 24 horas ¿A qué me refiero con formato de 24 horas? Que de 12 en lugar de reiniciarse y seguir la 1 de la tarde, 2, 3 Continúa el horario de 12, 13, 14, 15, nosotros lo queremos que se reinicie cada 12 horas Solamente desactivamos esto de reloj de 24 horas y con eso nos va a dar el formato de 12 horas De aquí cambia de 12 a 1, 2, 3 y así sucesivamente cada 12 horas Y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy, sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye Bye Chau